Estoy aquí con un cocinero, Enrique Olvera. ¿Qué pasó? Que vas a abrir tu restaurante allá en Nueva York, ¿no? Eso se trata, a ver si se puede. ¿Con qué te has encontrado a nivel positivo? ¿Qué retos hay abrir un restaurante como mexicano, como gastroempresario allá en Nueva York? Pues, sin duda es algo muy distinto. Es una dinámica completamente diferente a lo que hemos vivido en México. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Qué has encontrado ahí de positivo en Nueva York como restaurantero? Lo positivo es que hay un mercado gigantesco. Hay una posibilidad de hacer cocina mucho más libre que en México. Porque no siento como está el rollo de que estoy en México y tengo que usar producto mexicano. ¿Restaurante Enrique Olvera en Nueva York? 35 Easton y First Street y el Twitter es Cosme N-Y-C. Pues, mucha suerte y muchos mexicanos como tú. Gracias, Carmen.